La casa de los libros está abierta para ti Cada libro es como un manantial Que calmará tu sed a aprender La casa de los libros está abierta para ti Una botella Y dentro tiene un mensaje Aquí una etiqueta que dice Desde el fondo del mar Uy, será el mapa de un tesoro hundido Si viene desde el fondo del mar ¿Qué puede traer en ese papel que está de adentro? Ahora mismo voy a llamar a Florcina ¡Geo! ¡Logina corre! ¡Ven acá! ¡Ay, Peluso! Peluso, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿quién no puede dormir ni un ratito en mediodía? Mira, lo de la arañita era una broma Como las que te gusta hacer a ti, ¿eh? ¡Ah, qué araña ni qué araña! ¡Una botella con un mensaje! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, cuánto misterio encierra! ¡Tengo una idea, Peluso! Ajá La tomamos La colocamos en un lugar muy especial Y cuando pasen los años La abrimos y descubrimos el misterio ¡Eh! ¿Qué? No, Georgina, no La abrimos ahora Y yo soy el dueño porque la encontré Así que, deja el invento ¿Y tú te imaginas si esa botella trae adentro Un genio malvado atrapado ahí? ¿O si tiene un polvo que nos respiramos Y nos quedamos dormidos por cien años? ¡Ay, mi madre! ¡Qué mente más fantasiosa! ¡Está peor que yo! Bueno, bueno Todo esto encierra mucho misterio, Peluso Y más si viene desde el fondo del mar Donde todavía quedan tantos lugares por explorar Muchacha Seguro lo trajo uno de los trillizos Que se encontró aquí en nuestra hermosa bahía La bahía Escucha, Peluso A ver Es mi bahía quien me regala Caudal de olas, caudal de enanas Es mi cienfuegos y su avalancha de fantasías Quien me las canta Por eso el vuelo se me agiganta Y sueño versos Y sueño nanas Y bendiciones que me acompañan Es mi bahía Quien me da alas Alas Y botellas Qué pesado eres, Peluso Mira, yo no lo voy a abrir Si quieres, hazlo tú Ese coche está muy duro, veo Además, yo estoy seguro que esto lo trajo una ballena Y la dejo en la orillita Para que llegara a mí así Se inquilica esta botellita La cabezota fuera del agua Gira ballena La espuma hiere Y es como un monte Ballena buena Que solo quiere mirar la línea Del horizonte Gira Deja la recitadera Que esto está complicado En vez de estar en ese requerete Acaba de hablar el cocho Estoy loco Por saber qué dice ese papelucho Bueno, a lo mejor trae La dirección de Serafín y el delfín O un mensaje De Tomás el Alcatraz O un cuento De Loto el festiloto ¿Qué bobería? Un festiloto Estás loquita, loquita Las arañas Producen una seda Que según especialistas Es más fuerte que la seda Y muy elástica El uso más conocido Y el más asombroso de la seda Es la elaboración de trampas para insectos Más conocido como de las arañas Una vez atrapada la presa En una de estas terras La araña puede envolverla con más seda Para luego comerse Las arañas no tienen que aprender Cómo tejer su tela Lo hacen por el instinto Bueno, la verdad Que no se define nada Pero el papel Se ve que es viejo, ¿eh? Así que esto debe tener muchísimos años Claro Eso seguro guarda el mapa De algún tesoro Que debe andar escondido Por los barcos hundidos De aquí de Cienfuegos Eso está muy raro La verdad, ¿eh? Mira, Geo Yo he leído mucho Y en esas botellas Los piratas de Asesillo Guardaban sus secretos Bueno, pero yo también sé Que los náufragos Mandaban mensajes En las botellas Para ser rescatados De esas islas solitarias En el océano ¿A dónde iban a parar Cuando se hundían Sus embarcaciones? ¡Ay, qué barbaridad! Solo cosas negativas Vienen a tu mente Bueno, Peluso A ver, también sé Que en las botellas Las parejas de enamorados Ponen cartas Y versos de amor Estás hoy muy empalagosa Te oligas a despilar Empalagosa Peluso Se dice empalagosa Según el diccionario De la lengua española La palabra empalagosa Proviene del verbo Empalagar Que suele usarse Respecto A lo que se hace A un alimento Cuando es excesivamente dulce También se aplica A alguien O algo Que es demasiado cariñoso Algunos de sus sinónimos son Fastidioso Meloso Pegajoso Entre otros ¡Nos vemos! Nada, Peluso Parece que este coche Está pegado al cristal ¡Ay, mi madre! ¡Qué tensión! ¡Tengo un nefrosismo! ¡Vuelve a intentar geodales! ¡Otra vez! Sí, vale ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Peluso! Imposible A no ser que rompamos la botella No habrá manera de saber Lo que tiene dentro ¡No vayas a romper la botella! Te vas a dañar Lo que está escrito En ese papel Y no nos servirá de nada Bueno, Peluso Entonces yo, mira Desisto Claro Como tú no tienes ilusión De que sea el mapa De un tesoro A mí también me gustan Los tesoros, Peluso Yo no soy boba A mí me gustaría descubrir Un cofre lleno de lindos juguetes Si yo me encontrara Un cofre de tesoro Quisiera que estuviera lleno de chocolate Si yo encontrara un tesoro Me gustaría cubrir en él Un antídoto mágico Que cure todas las enfermedades Me gustaría descubrir Un cofre Lleno de libros Y bombones Ya sé Y si se la llevamos a Gaby A lo mejor él tiene Alguna herramienta Que pueda ayudarnos No Ese secreto No puede caer En manos de nadie Bueno, tal vez No sé La podemos poner al sol Se seque el corcho Y así se destraba Estás loca Para que el sol Desaparezcan las letras Y símbolos de ese mapa Peluso Yo estoy tratando De tener paciencia Pero todo tiene un límite Ay, ya sé Ya sé Seguro debemos decir Algún hechizo Para que se abra su hora Así Como por ejemplo A ver Mira, mira Trataremos con los más conocidos Abra cadabra No funcionó No Ya lo estoy viendo Ay Deja esa mala energía Georgina Voy a intentar Con otro A ver A ver Ábrete Sésamo Tampoco funcionó Peluso Ay Ay San Apapucio De los hipocampos San Apapucio De los qué Hipocampos O es que tú Tan instruida No sabes Que así se llama Al caballito de mar Mira que curioso Un caballito de mar Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un cangrejo Viejo Viejo Y una langosta Angosta Saludan con su cola A Doña Caracola A Doña Caracola Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un caballito de mar Me lleva a galopar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Pez ángel Pez gato Pez loro Pez sapo Tan volteretas En una fiesta Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un pez martillo Martillando Pez serrucho Serruchando Y un pez copio Un pez de espada Abre y no encuentra nada Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar Un caballito de mar Me lleva a galopar Por el viento Por las olas Y por el fondo del mar 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 Otro ratito ego Dale Filuso No seas tan caprichoso Mi niño Mira a lo mejor Cuando tú Dejes de pensar en eso Todo se resuelve más fácil Si me acuerdo de dormir, tendré pesadillas. Me perseguirán fantasmas de piratas o filibusteros. Todos detrás del mapa que guarda mi hermosa y vieja botellita. Eh, bueno, hermosa, yo no sé, yo veo que es como muy común. ¡Geolina! ¡Me rompiste la botella! ¡Suscríbete al canal!